¿Qué opinas? Pienso que es una opción, pero tampoco la veo... ...porque el pasaporte tampoco te quita de que vayas contagiado. Tú estás vacunado, pero no sabes si llevas el virus. Yo no lo veo mal, vamos, todo lo que sea, esas medidas, esas medidas la veo bien. Yo creo que no, que no es una buena solución, porque siempre los contagios exactamente van a seguir. Y el pasaporte sería, han dicho, no sé, para entrar a las zonas de ocio, ¿no?, de por la noche, ¿no? Yo qué sé, si la gente que no respeta, luego nada. Así que lo del COVID va a los sitios ya y ya no hay lavamanos, ni hay de nada. Los problemáticos ahora mismo somos los jóvenes. Y si tampoco tenemos las vacunas ahora, pues el pasaporte COVID no sirve porque no vamos a poder entrar a ningún lado. Entonces, de aquí a que nos vacunemos todos, que será final de agosto total, pues entiendo que lo pongan. Para el tema de discoteca y tal, yo creo que sí, porque, por ejemplo, en el Puerto de Santa María se está poniendo eso de que la gente sale y tal. Y hay muchos positivos que no se saben y contagian a todo el mundo. Yo creo que es una buena iniciativa, vaya. Sería bastante conveniente llevarlo, sobre todo cuando uno quiera viajar, para prevenir a la hora de que uno tenga contagios, en fin. Más o menos, para que no se lia la que salía durante estos días. Lo veo como una manera de contraer un poco la acción de los demás, ¿sabes? Entonces, no soy muy partidario de eso. Creo que todas las medidas que vayan un poco orientadas a frenar todas estas incidencias y todas las olas que van surgiendo, yo creo que sí que pueden solucionar algo. No estamos seguros, porque estamos conviviendo con novedades prácticamente todos los días, pero yo creo que todas las medidas que vayan un poco orientadas a esto, sí puede frenar algo. Gracias. 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 Gracias.